Con Daniel Mancini como titular, el Aris Salónica le ganó por 4 a 1 al Janiná en el amistoso de pretemporada. El gol inicial del partido lo marcó Camaraz para el equipo de Mancini. Fabiano amplió de cabeza el volante Saliacas, anotó el descuento para el equipo visitante. Mateo García, el ex instituto, a los 10 de la segunda parte puso el 3 a 1, el 4 a 1. Fue obra de una de las incorporaciones importantes para esta temporada en el equipo salónico. Nos referimos a Juan Iturbe, el ex selecciones juveniles argentinas y ex selección, o en realidad forma parte de la selección paraguaya de fútbol. Se fue expulsado cargas en el equipo del Janiná, que perdió por 4 a 1, como decíamos, con el Aris Salónica en la antesala de una nueva temporada, la 21-22. Al minuto 39 fue reemplazado el futbolista de Arroyito, que llega de la mejor manera. Vale decir también que el equipo de Mancini quedó eliminado de competencias europeas y tendrá dos frentes de competencia. Para esta temporada será la competencia de la Copa de Grecia y la Superliga de Grecia. Vale decir que para el Aris Salónica y para Mancini resta aún un amistoso o un par más, tal vez, de cara a lo que va a ser el inicio de la competencia oficial, como decíamos, de la Superliga griega. Buen arranque, buen partido para Daniel Mancini. Victoria por 4 a 1 para el equipo Aurinegro, que hace dos temporadas ya cuenta con los servicios del futbolista de nuestra ciudad de Arroyito. Gracias por ver el video.